Con el Padre Goyo Valenzuela hablamos de los preparativos del Congreso Eucarístico Nacional que se va a realizar durante el mes de junio en Tucumán. El Congreso es un encuentro que gira en este caso eucarístico, son días de reflexión que vamos a tener en la ciudad de Tucumán, Samuel de Tucumán, que se realiza cada 10 años. El último se hizo, muchos de ustedes recuerdan, acá en el 2004 en Corrientes y en este caso pasaron dos años más, o sea, después de 12 años, haciendo coincidir con el Bicentenario de la Independencia Argentina, la declaración de la independencia, y ahí en Tucumán. Entonces queremos unificar, así como nació, se declaró la independencia en Argentina en ese lugar, consideró la Iglesia que es necesario celebrar justamente el Congreso Eucarístico allí, y van delegados de todas las parroquias del país, de todas las diócesis. Son días, sobre todo, de reflexión, en torno, en este caso va a ser el tema penitencial, la Virgen María, y concluyendo con el tema de Jesús e Eucaristía como centro. ¿Qué rol le compete a la diócesis de Corrientes? Y en su caso, padre, ¿qué está haciendo? En mi caso soy delegado de la diócesis de Corrientes, ya desde el año pasado venimos preparándonos con la diócesis, con los delegados de las parroquias, y en mi caso de esto, soy delegado de Dioses Sano, estoy a cargo de la inscripción de los congresistas, te cuento que estamos llegando a los 300 congresistas, estaríamos llevando a Tucumán, yo entiendo que muchos de ustedes han querido ir, no pudieron inscribirse, el tema fecha, los que pudieron inscribirse realmente están muy entusiasmados, aparte, el último congreso se hizo acá en Corrientes, en la diócesis, así que sabemos lo que es un congreso, a diferencia del resto de las diócesis y el país, que no saben, no desconocen, salvo aquellos que participaron. Pero te cuento que es algo maravilloso, estamos con todo, llevamos cuatro colectivos del área de adultos, y bueno, ya hicimos un primer encuentro con los congresistas, y ahora vamos a hacer otro más, y para la fiesta de Corpus haríamos la procesión, desde la plazoleta de España hasta la iglesia de Pompeya. ¿Qué rol le va a tocar a los jóvenes dentro del congreso? En este año en particular, el congreso eucarístico también va a tener una fuerte impronta y presencia, aparte de los jóvenes. En el proceso de preparación, digamos, al congreso eucarístico, se quería tratar como una temática, simplemente, digamos, donde los congresistas que vayan a participar traten, digamos, el tema del área de juventud, pero en las reuniones preparatorias con los delegados nacionales buscaron que tengan un fuerte lugar, digamos, los jóvenes, es por eso que se creó el espacio de jóvenes, y desde Corrientes, de la diócesis, como pastoral de juventud, estamos inscribiendo, todavía está abierta la inscripción, tenemos dos colectivos por llenar, uno está completo, faltaría el segundo, y estamos en ese proceso. Este domingo pasado, el 24 de abril, tuvimos nuestro primer encuentro de formación, junto con los jóvenes, muy lindo, entusiasmados también, y estamos en ese camino. ¿Cómo se contactan con ustedes para escribirse, para llenar ese segundo colectivo, como vos decís? Y estamos ahí con mensajes, acercándonos a las iglesias, con los conocidos, y los días de inscripción que estamos teniendo son los miércoles y los viernes, de 20 horas a 21.30, en la radio San Cayetano, Santa Fe, 752. Qué lema tan fuerte, ¿no? Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Qué significativo que es. Sí, totalmente coincide con el inicio de la oración por nuestra patria, por nuestro pueblo argentino, y realmente marca mucho. La oración del Congreso es muy hermosa, el himno también, así que yo creo que son experiencias que van a despertar mucha esperanza, ¿no?, en los congresistas, en el pueblo argentino, así que va a ser algo realmente maravilloso. Yo realmente admiro el entusiasmo de los congresistas, y siento un poco el dolor de aquella gente que ya no pudo inscribirse, ¿no?, porque ya hemos cerrado la inscripción, pero hemos asumido el compromiso de hacer un encuentro eucarístico diocesano, prepárense, queremos hacer, posiblemente haríamos en Itatí siempre que el Obispo autorice, pero vamos con ese entusiasmo y volvemos con ese compromiso de que todos, de alguna manera, vivan en parte lo que vamos a vivir en Tucumán.